Estados Unidos autoriza por primera vez desde los años 70 a dos empresas a exportar petróleo. Bajo un permiso especial y que por el momento no se extienda a otras firmas, las tejanas Pioneer, Natural Resources y Enterprise Products Partners podrán exportar a partir de agosto un tipo de crudo ultraligero, conocido como condensado. Los compradores podrán transformar ese crudo en gasolina, diésel y combustible para aviones. El cambio de estrategia por parte del gobierno estadounidense se debe a la gran producción de gas y petróleo de esquisto extraído mediante fracturación hidráulica. Desde hace más de un año las compañías presionaban a las autoridades para que levantaran la prohibición de la exportación, ya que el crudo ultraligero está a 10 dólares más barato que el tradicional al ser excedentario en el mercado interno. Sin embargo, se mantiene la imposibilidad de comerciar en el exterior con el crudo si no está refinado. Una decisión vigente desde el embargo petrolífero de los países árabes en los años 70 y que tiene como objetivo preservar los intereses estratégicos de Estados Unidos.